Por una supuesta falta de suministro de agua potable en la comunidad de Santanita Huiloac, municipio de Apisaco, este domingo habitantes convocaron a una asamblea pública en el auditorio de la localidad. Los vecinos señalaron que no reciben un servicio regular a pesar de estar al corriente en sus pagos. Así lo informó Paciano Lima, habitante de la zona. No, de 365 días que tiene el año, tenemos agua 100 días por espacio de dos o tres horas, porque nos da hoy dos o tres horas y nos da hasta de aquí ocho días otras dos o tres horas. La falta de bombeo, el mal servicio específicamente es en eso, en que la bomba la ponen a funcionar, se rompe aquí a 20 metros, se rompe otra vez otro tramo y en fin, en eso se estriba. Durante la reunión con los vecinos, el presidente de comunidad, Esteban Domínguez, argumentó que la bomba de agua no servía, pero ya cuentan con una nueva, producto de una donación por nuevos asentamientos en la periferia. En respuesta, los pobladores decidieron conformar un comité de vigilancia para atender diversos rubros de obra pública, entre ellos el problema del agua potable. Es la voz de Abacup Sánchez. Que cada seis meses estemos auditando a nuestras autoridades, le estemos teniendo auditorías de cuáles han sido sus obras de gestión, sus obras con el recurso, cómo está la nómina, si manejan gente aviadora, hay una nómina o no la manejan, porque ya estamos hartos. Al hacer el Consejo de Vigilación Ciudadano, vamos a atender toda la necesidad, desde agua, desde drenajes, desde pavimentación, desde recursos, todo, vamos a englobar todo. El padrón de agua potable en Santanita, Huiloac, es superior a los 600. Determinaron actualizar los pagos de aquellos deudores para invertir en la reparación y funcionamiento de la bomba y así terminar con el problema de suministro. Para el Sistema de Noticias Anorales.